Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPOUT con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play, nuevo Top Squad, nuevo Top Squad con otra nueva bomba. Recuerden antes de comenzar, como siempre digo, que todo el material, los videos, los equipos, el momento donde reclaman el premio y el sobre con caminante o sobre con un muy buen IF, me lo tienen que enviar en la descripción que figura aquí abajo. El video debe ser sí o sí en 720. Tiene que ser en buena calidad, tanto con la play o con capturadora. Me lo tienen que enviar y tienen que cumplir siempre los pasos que dije. Mostrar el equipo, reclamar el premio y la obtención del jugador. Este Top Squad tiene muy buena cantidad de profit, tanto en el puesto 1 como en el puesto 5, en absolutamente todos. Por eso les recuerdo y trato de hacer con esta serie de potenciar y que ustedes sepan la importancia de poder invertir una pequeña cantidad de monedas donde uno puede no perder, generalmente no se pierde, o hacer una gran cantidad de monedas que puede marcar un antes y un después en nuestro club porque nos va a permitir poder comprar 3 o 4 de esos jugadores que resultan inalcanzables. Por eso no olviden cada vez que realizan este tipo de squad estar grabándolo y enviarme el material para poder formar parte del próximo Top. Amigos, como siempre digo, máximo y total apoyo a todos los canales que me han enviado este material para ayudarlos a seguir creciendo. Gente, me froto las manos porque comienza un nuevo Top Squad. ¡Comencemos! ¡Suscríbete! 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 y Benzema en el mismo sobre tengo 50 subs ahora mismo, no me esperaba que nadie me fuera a pasar una foto diciendo mira lo que me ha tocado gracias a eso, la verdad que pues me gustó que me lo pasaran pero no pasa nada yo lo abro igual si no sale bueno, pues no pasa nada ¡Ojo Auba Millán! ¡Auba Millán! ¡Auba Millán! ¡Vamos! ¡Vamos Auba Millán! ¿Pero por qué no camina? ¡Vamos Auba! ¡Auba Millán! 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 ¡Auba Millán!